En fotografía inciden muchísimas cosas para que uno pueda lograr la foto perfecta. La luz, el ángulo, el tiempo, mil cosas, pero cuando uno está organizando para que todo eso funcione y va a ver la realidad, pues ese instante que uno quería capturar probablemente ya haya pasado. Y todo porque la cámara no tiene las capacidades de adecuarse rápidamente con las condiciones necesarias para que uno pueda tomar una buena fotografía. Además, no sé ustedes, pero a mí me gustan más las fotos naturales, esas espontáneas que simplemente uno va por ahí y puede agarrar las consulentes sin necesidad de posar ni de hacer la foto para el Facebook. Yo tengo que decir que soy contrario a vos. En eso de la fotografía sí tiene que ser un proceso de elaboración donde uno encuentre el encuadre perfecto, la sonrisa perfecta, la mirada que pueda expresar mucho dentro de la foto. La palabra precisa es la sonrisa perfecta. Sí, incluso las condiciones de luz adecuadas para poder tener una muy buena fotografía que mucha gente, algunas veces en redes sociales o le den me gusta o den buenos comentarios sobre ese tipo de fotografía. El gran problema, como vos decís, es que uno tratando de buscar el encuadre perfecto puede perderse la foto. O sea, puede que vos en ese momento... ya, se perdió. Sí, viste, ya volteé y ya volteé y ya perdiste la foto. Se basa en una técnica de un francés que a mí me gusta muchísimo que se llama precisamente el instante decisivo. Fue una técnica fotográfica que él desarrolló más o menos entre los 60s y los 70s y él hablaba de cómo lograr ese momento, Sebas, donde estaba todo dispuesto para hacer la mejor fotografía. Él se llama Henry Cartier-Bresson y decía, poner la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo momento en el que se desarrolla el clima de una acción. Eso no es fácil. Pero eso es una utopía. O sea, si uno se va a poner a mirar en ese momento, entonces, bueno, tenemos el momento perfecto. Cristina con su tablet. Saca uno el celular. Si es Android, agita uno el celular y se abre la cámara. Espera que pueda hacer el enfoque. Y mientras tanto ya Cristina se fue. Supongamos que tengo una cámara de lentes intercambiables y que cada uno de los lentes sirve para diferentes escenas o diferentes tipos de iluminación o de pronto de exposición que uno pueda tener, ¿cierto? Entonces, mientras uno encuentra ya, listo, tengo la figura perfecta, voy a cambiar el lente, ya vos te fuiste. O sea, eso es imposible. ¿Cómo hacía este man en los 70s si nosotros ya tenemos todo al alcance del dedo y ni siquiera así puede funcionar? ¿Cómo hacía este tipo hace mucho rato donde todo tenía que ser mucho más manual? Entonces, no es imposible, Sebastián, porque él logró hacerlo durante mucho tiempo. Pues algunos de los tips o de los trucos que tenemos, gracias a lo que él también pudo contar sobre sus procesos fotográficos, uno de ellos es el tipo de cámara o más bien la marca de la cámara que siempre utilizó, porque siempre utilizó el mismo tipo de cámara, Sebastián, porque al parecer era una que cumplía con esas características para que le ayudaran a él a hacer sus imágenes perfectas y a encontrarlas en esos instantes decisivos. A ver, el secreto está en las cámaras, marca. Esta es una cámara que tenía un lente de 50 milímetros y dicen los que saben que llegó a ser la mejor cámara del mundo. Y pues a él, precisamente, Sebas le gustaba muchísimo porque le ayudaba a captar las imágenes en una fracción de segundo muchísimo más rápido, con mejor luz, mejor exposición y así él solamente podía simplemente ir caminando por la calle, sacar su cámara y disparar mientras iba por ahí caminando. Pero ya las leicas no son muy comunes, es que de hecho toda la industria se ha volcado a crear nuevos dispositivos mucho más pequeños. Nosotros antes estábamos acostumbrados a tener en un bolsillo el teléfono celular con un tamaño considerable y en la correa probablemente colgado en la parte de su correa un estuche con su cámara insertada, pues si no tenía su cámara en la mano colgado de una cuerdita. Ahora lo que usted simplemente hace es coger de su bolsillo su teléfono celular, hacer un simple gesto de subir, por ejemplo, en el caso de un iPhone, subir el menú y ya ahí tiene la cámara abierta para tomar en el instante perfecto la foto perfecta. Muchas compañías han entendido esto como Apple, los últimos celulares de Samsung tienen muy buenas cámaras, los Sony Xperia, hasta Huawei se ha montado en esta onda de tener teléfonos con unas cámaras increíbles, o más bien unas cámaras increíbles con un teléfono incrustado porque ya incluso teléfonos que de hecho el que tengo acá, los Motorola X Play, tienen cámaras hasta de 21 megapíxeles. Vos tenés la posibilidad de tener un teléfono con muy buenos lentes y adicional con muy buenas capacidades y eso lo que está haciendo es replantear a las industrias que toda la vida se dedicaron a hacer cámaras, a mirar qué es lo que pueden hacer porque ya nosotros no necesitamos grandes equipos o grandes aparatos porque lo tenemos en nuestro celular. Sí señor, pero no crea que Leica desapareció o que ya no es tan común, porque precisamente se les ocurrió la grandiosa idea de acercarse a una de estas marcas de dispositivos móviles para hacer algo como esto. Este es uno de los recientes lanzamientos de Huawei, el P9, un teléfono Osebas que tiene una pantalla de 5.2 pulgadas y se destaca precisamente por ofrecer dos cámaras que están certificadas por Leica, quien como les contaba ahorita, vuelve al ruedo un poco después de tantos años de estar ahí en silencio, ayudándole a Huawei y certificando las cámaras. Dicen Sebastián que esta cámara, estas cámaras del Huawei, tienen muchísimas de esas características que los grandes fotógrafos amaban de Leica y que le posibilitan a usted tener unas buenas fotografías en su celular. Más o menos, Sebastián, algunas de las características, resolución de 1920 x 1080 píxeles, usa además unos lentes Leica que usted puede también ponerle a su dispositivo y le permite registrar las imágenes con un 50% más de contraste y el triple de información sobre las condiciones de luminosidad que le ayuda muchísimo a quienes saben de fotografía. Huawei P9 para los amantes de la fotografía, ¿sí o qué? Sí, señor. Bueno, y lo que nosotros estamos viendo en los últimos 15 años es que tuvimos dos democratizaciones importantes en el tema de la fotografía. Primero estábamos acostumbrados a tener una cámara analógica, sacábamos el rollo, lo llevábamos a algún punto donde revelara las fotografías y ahí finalmente escogíamos el tamaño y finalmente una foto salía en un papel fotográfico. La situación cambió cuando empezamos a tener cámaras compactas o cámaras digitales. En ese momento lo que sucedió fue que los rollos se acabaron o por lo menos los dejamos de utilizar y de comprar y ya nosotros podíamos revelar entre comillas las fotos simplemente conectando el cable USB de nuestro computador directamente a la cámara o en algunas cámaras más avanzadas sacábamos la memoria y se la insertábamos al computador. Las cosas volvieron a cambiar cuando convirtieron los celulares en un dispositivo más para tomar fotografías. Ahora no solo basta con tener las fotografías al instante sino también que podemos retocarlas en ese justo momento. Si a usted no le gusta lo que está visualizando simplemente con su dedo puede borrar un granito, hacer la persona más feliz o con Snapchat puede hacer que tenga boquita de perro. ¿Ya has visto cómo sales con boquita de perro? Como no voy a haber visto si me lo muestras todos los días. Uno podría pensar que los smartphones se han ido convirtiendo como en los enemigos naturales, digamos, de las cámaras. La gente se ha dado cuenta que si se le daña su cámara ya no es necesario cambiarla por otra cámara sino que más bien pueden cambiarla por un dispositivo móvil que tenga una muy buena cámara. Y así con el paso del tiempo pues hemos perdido un poco esa costumbre de comprar cámaras fotográficas y preferimos un celular que pueda además hacer cosas como esa. Cris, lo que te estaba diciendo ahorita, uno tiene total facilidad para poder hacer que su fotografía se vea tan bien o tan particular como usted quiera. Aquí estamos viendo la gráfica del total de cámaras vendidas. Esta cifra es en miles desde el año 1999 hasta el año 2015. Hay una cifra donde va en aumento específicamente desde el 2004 hasta el 2008 que fue el pico, hay un decrecimiento en el 2009, vuelven a subir en el 2010 y desde ahí hay un decrecimiento significativo. En este momento, 2015, estamos justo al nivel que estábamos más o menos en 2003. Esta gráfica la tomamos de hipertextual y muestra toda la evolución de los dispositivos o por lo menos de las cámaras fotográficas compactas que nosotros comprábamos o adquiríamos desde que salieron o desde que se dio el primer boom hasta hoy en día. Sebas, yo creo que otra de las cosas que ha revolucionado también un poco y que hace que la gente prefiere ahora seguir comprando un dispositivo móvil con una buena cámara y no una cámara, es el tema de la cámara frontal, ¿no? Que esta cámara cada vez sea mejor, que tenga una mejor resolución, que te permita a ti mismo fotografiarte de cualquier manera, eso ha hecho un poco también que la gente se encariñe más con este tipo de dispositivos. Claro, y es que se están dando cuenta ahora los fabricantes en algunos prototipos que la gente busca en sus cámaras frontales tener la posibilidad de tener fotografías perfectas, tanto como si lo hicieran con su cámara trasera. Por eso es que estamos viendo algunos dispositivos que en su cámara frontal ya superan los 10 megapíxeles, que tienen muy buen procesamiento de imagen y que adicional a eso en algunos escenarios pueden o incluir flash o la pantalla, en el caso, por ejemplo, de iOS y de Android, se convierte en un flash. Cuando usted presiona, la pantalla se ilumina de color blanco y de esa manera, si usted está tomando una selfie con condiciones de baja luminosidad, puede tener perfecta imagen o imagen lo más cercano posible a la realidad para que usted no olvide ese momento. Y por eso ahora se ve mucha gente por ahí que saca buenas fotografías con su dispositivo móvil y sin desmeritar el gran trabajo de la academia, pues uno podría pensar que ahora se puede aprender mucho también en la práctica con una buena cámara que no necesariamente sea una cámara, sino que esté incrustada en su celular. La pregunta, ¿te comprarías una cámara compacta hoy en día? Yo tengo una y ya creo que con esa... Pero te comprarías otra. O sea, si yo te digo, no, Cristina, tenemos dos millones de pesos para comprar un artículo tecnológico, ¿pasaría por tu mente comprarte una cámara compacta? No. ¿O preferís un celular con una buena cámara? Sí. Lo mismo que le está pasando a Cristina, lo que está pasando por muchos lugares del planeta y eso lo han entendido perfectamente la gente de Samsung, Apple, Sony y Huawei que están apostándole no solo a la telefonía celular y a teléfonos con mayor duración de su batería, sino también a todo lo que tiene que ver con celulares con mejor cámara fotográfica. Pero no solamente de cámaras, le hablamos hoy aquí en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde buscamos la foto perfecta con la cámara perfecta y en el instante perfecto veremos... Se entregaron unos premios a los mejores videojuegos del mundo y aquí se los mostramos. Entre chispas y láser conocimos a una máquina que corta láminas de hierro. Fuimos a conocer una granja autosostenible para no tener que volver al mercado. Y en lo más viral tendremos la colección de un fotógrafo excepcional y un nuevo villano de Marvel que llegará a las salas de cine. Muchas cosas más también veremos hoy en Versión Beta. Como buenos geeks que somos aquí en Versión Beta, somos amantes de los videojuegos. Hace mucho rato no hablamos de videojuegos, Sebastián, y en los días anteriores ocurrió un evento que es de todo nuestro gusto porque nos ayuda también a los gamers a saber qué es lo que se está moviendo, qué es lo que viene y cuáles son esos juegos recomendados que deberíamos tener en nuestra consola. Se llaman los premios BAFTA 2016. Al mejor estilo de los Grammy o de los Oscars se entregaron así con alfombra roja, todo el mundo engalanado y todo lo demás. El 7 de abril estuvieron en la gala y se condecoraron los mejores videojuegos que nosotros pudimos tener en nuestras manos, en nuestras consolas, en nuestros ojos que nos hicieron tranochar durante el 2015. La primera versión de estos premios fue en el 2004. 11 ceremonias ya han tenido lugar y se han hecho por todo lo alto. Literalmente, como decía Sebastián, esto es como uno de los grandes premios, Sebastián, que se entregan en Hollywood, donde hay alfombra roja, presentador, así un presentador súper famoso, las estrellas, no solamente de los videojuegos que no son tan conocidas, porque obviamente no salen en los videojuegos, pero sí que están detrás o que están apoyando. La industria de los videojuegos están en un evento como este. Ojo, pues, esos son los galardonados. Primero, en el juego más innovador, los nominados eran Everybody's Gone to the Rapture, Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, Life is Strange, Until Dawn, Splatoon y Her History. Perdón, Her Story. Y el ganador fue Her Story. Aquí estamos viendo algo de la premiación. Es un juego que consiste en diferentes películas o diferentes fragmentos. Están disponibles para Microsoft Windows, iOS, perdón, OS X y iOS. Y usted tiene la oportunidad de revisar diferentes trailers y escoger la trama de la historia. Veamos un poquitico de lo que consiste este juego para poder entender quiénes fueron los que se llevaron este galardon. Vale mencionar que es el juego más innovador, no el más divertido. O sea, por eso se llevó el premio. Yo le tengo la categoría de mejor diseño. En esta categoría, Sebastián, estuvieron nominados los juegos Lovers in a Dangerous Space Time, Rocket League, Grown Home, Her Story, The Witcher 3 y el ganador fue... Bloodborne. Sí, señor. Este videojuego es dirigido por Hidetaka Miyazaki, que es desarrollador de From Software y estará distribuido por la gente de Sony Entertainment... Perdón, por Sony Computer Entertainment y es una plataforma que está desarrollada, en este caso, para PlayStation 4. El videojuego sigue algunas acciones del personaje, un cazador a través de la ciudad gótica y los habitantes han sido afectados con una enfermedad de transmisión sanguínea anormal. ¿En qué consiste? Esta es una pequeña parte del tráiler de este videojuego. Ahí lo vemos. Contamos quiénes son los nominados a Mejor Multiplayer. En esta categoría estuvieron Rocket League, Lovers in a Dangerous Space Time, Tom Clancy's, Raybon, Zig Zig, Destiny, The Taken King, World of Warships y Splatoon. El ganador Rocket League, que es un juego que combina toda la parte de automovilismo con el fútbol. Si usted no entiende muy bien cómo combina una cosa con la otra y cómo el sistema multijugador puede ser tan importante como para darle un galardón, pues veamos una pequeña parte del tráiler para entender bien por qué Rocket League se llevó esta estatuilla. Vale mencionar que Rocket League no solo fue ganador en juego multiplayer, sino que también compitiendo contra Forza Motorsport 6, D-Rally, Football Manager, FIFA 16 y Pro Evolution Soccer 2016, salió como vencedor y se llevó otra estatuilla más. Mejor multiplayer y mejor videojuego de deportes. Ahora vamos con la categoría de mejor historia, una de esas categorías que para muchísimos de los que amamos los videojuegos es importantísima. A mí me encanta un videojuego que me capture con la historia más que con la acción. Por ejemplo, Sebastián, por ejemplo, no. Le voy a contar cuáles son los nominados a esta categoría de mejor historia. Estaban Life is Strange, Everybody's Gone to the Raptor, Until Dawn, On Their Table, Her Story y The Witcher 3. Life is Strange es la historia ganadora. En este caso es de una niña que es fotógrafa que tiene la posibilidad de viajar en el tiempo y que puede arreglar algunos de los sucesos que ya sucedieron. Vamos a ver qué es lo que cuenta esta historia para poder entender un poquitico más por qué se llevó el galardón a mejor videojuego con su historia. Ahí lo tienen, en la categoría mejor historia este fue el videojuego ganador en los BAFTA del 2016 por si ustedes de los que está tomando nota para saber cuál es el siguiente videojuego que va a tener en su consola. Son muchísimas las categorías, así que vamos a tratar de hacer un pequeño resumen porque no alcanzamos y vas a hacer detenidamente cada una de ellas. Tenemos, por ejemplo, también mejor juego persistente. El ganador fue un juego que se llama Prison Architect. En la categoría de mejor música, el videojuego ganador fue Everybody's Gone to the Raptor. El mejor debut, Her Story, fue precisamente ese que vimos ahorita que ganó también el juego más innovador. Al parecer todavía no lo conocemos muy bien, así que no haga esa cara, pero el juego debe tener lo suyo porque ahí lleva ya dos premios. El mejor título familiar, Rocket League, también fue el videojuego ganador, un juego que está pensado precisamente para que grandes y chicos en casa puedan disfrutar de él. En Mejor Arte, el ganador fue Ori and the Blame Forest, un juego bellísimo, mejor juego móvil y o portátil. Her Story también. Y el mejor de todos los mejores de los videojuegos es... Los nominados a Mejor Videojuego estaban competidos entre Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, Everybody's Gone to the Raptor, Life is Strange, Rocket League, The Wizard 3, Will Hunt. Y el mejor videojuego es para Fallout 4. ¡No! ¡Puede ser! Ellos tenían una historia similar a la 3 y en la número 4 hicieron como una repotenciación de toda la historia. Veamos completo de qué se trata este videojuego para poder entender por qué se llevó la estatuilla a Mejor Videojuego. Hay que decir que es una historia increíble, la musicalización es perfecta y los gráficos, como ustedes ven, llevan al detalle al jugador para poder envolverlo dentro de su historia post-apocalíptica. Fallout 4 es el videojuego que se llevó la estatuilla a Mejor Videojuego y está muy bien merecido. Aquí le contamos todo lo que pasó en estos galardones de lo mejor a los videojuegos y ya hicimos el repaso que le contamos primero aquí en versión beta. Mientras descubrimos más superhéroes, nosotros les vamos a mostrar ahora un trabajo que no sabemos muy bien si tiene que ver con fotografía, pintura o arte digital. Está en las manos de Matías Hacker y en lo que consiste es simplemente en una unión de esas tres ramas donde él, que es autodidacta, vive en Dresden, Alemania, se especializa en la fotografía de arquitectura de interiores, pero en su página, que es esta, usted puede encontrar de todo un poco y puede disfrutar además de un diseño particular y una plataforma que lo dejará acercarse a las imágenes que ya llevan, un procesamiento de imagen, y adicional que tiene una inspiración en los paisajes desolados y abandonados. Esta plataforma le dejará ver al máximo de detalle todo lo que hace Matías Hacker con un computador y su cámara. No se mueva porque nosotros vamos a un pequeño corte y al regresar hacemos una comparación de emojis en diferentes plataformas. Lo que vemos es una comparación de emojis entre Twitter, iOS y Google, que es nuestra imagen de hoy en versión beta. Aquí vemos los que vienen por defecto en iOS. A mí me parecen más divertidos que los de Twitter y los de Google. No son más bonitos. Esos son como más de Messenger cuando era MSN Messenger y los de Google parecen como pequeños tumores. No, no, mira, estos son como tumores. Ah, pero los tumorcitos de Google son divertidos. A mí me gustan, me parecen lindos. A mí me parecen más bacanos estos que estos. Ah, no sé. Mira al perrito acá y mira al perrito acá. No, bacano. Mira a Papá Noel acá. Miralo acá. Muy bien. ¿Qué es más divertido? Se basó y en versión beta estuvimos haciendo un pequeño recuento por cómo efectivamente nuestros dispositivos móviles han cambiado cada vez más su cámara, haciendo que conceptos como el de Cartieras de el instante fantástico y decisivo en el que uno toma la fotografía sean parte también de nuestros celulares para poder tener una buena cámara y una buena fotografía en cualquier lado. También hicimos un recuento por la premiación de lo mejor de los videojuegos y en este caso todas las estatuillas que se llevó Hair Story que aún no entendemos muy bien el videojuego y porque es divertido. Pero úsenlo y nos cuentan, por favor, porque no tenemos ni idea. Le dejamos también el teaser de Doctor Strange, el video de Ian, el chico que está recuperando la movilidad de su brazo gracias a la tecnología. Y nosotros nos vemos de nuevo la próxima semana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Versión Beta. Chao, chao. Nada más. Chao, muchas gracias. Ese es usted muy amable. Gracias por venir.